En este video, veremos la nueva función MyAI que se agregó al feed de chat de Snapchat, cómo obtenerla y cómo usarla. Primero, debes asegurarte de que estés actualizado a la última versión de Snapchat. En versiones anteriores, el chatbot MyAI solo estaba disponible para suscriptores pagos, pero ahora Snapchat lo ha lanzado para todos. Primero, dirígete a la App Store en tu dispositivo y asegúrate de que tu aplicación Snapchat esté actualizada. Una vez que estés seguro de que estás actualizado a la última versión, cierra la App Store y luego abre la aplicación Snapchat. Una vez que estés dentro de Snapchat, desliza el dedo sobre la pantalla de chat o selecciónala. Aquí, dentro de la lista de chats, ahora deberías ver MyAI. La primera vez que abras el chat de MyAI, se te solicitará una exención de responsabilidad rápida. Esto solo te dirá que MyAI todavía está en la fase experimental y que todo el contenido se mantendrá hasta que lo elimines. Utilizará la información que proporciones en el chat para mejorar MyAI y tu experiencia en Snapchat. Cuando estés listo, solo toca aceptar. Una vez que estés dentro, puedes comenzar a chatear con el chatbot de IA. Si aún no has tenido la oportunidad de experimentar con los chatbots de IA, las posibilidades son infinitas. Puedes probar cualquier cosa, como pedirle que te brinde la historia de un lugar o un evento histórico. Si estás de viaje, puedes preguntarle cuál es el mejor lugar para visitar mientras estás de vacaciones o incluso puedes preguntarle cómo hacer algo en la casa o en una computadora. Cuando obtengas una respuesta,